Con el objetivo de lograr los mejores resultados en sus procesos de pintura, Nordex Uruguay ha invertido en una nueva línea de pintura moderna y automatizada. DUR Brasil llevó adelante el proyecto, la instalación que deja un hito para la industria de Uruguay. Esta asociación surgió de la demanda de los fabricantes automotrices en la mejora de la pintura con alta calidad y un patrón mejorado. La línea empieza después del tratamiento previo de las carrocerías. La carrocería se prepara a fondo en una cabina de limpieza, garantizando que el vehículo entra en la línea sin impurezas. Luego, el interior se pinta a mano con las pistolas pulverizadoras EcoGun de DUR. Terminado este primer proceso, se pinta el exterior de forma automática con robots de pintura Eco-RP de DUR. Seguidamente, la carrocería pasa a una estación de espera en la cual los solventes se pueden evaporar de la superficie y continúa por la línea a la secadora de 36 metros y una temperatura aproximada de 180 grados Celsius. Por último, los vehículos pasan por un túnel de enfriamiento para reducir la temperatura. En este paso, se proporciona más seguridad y ergonomía al operador que recibe la carrocería al final del proceso de pintura. En ambas cabinas, la de capa base y la de capa transparente, la exclusiva tecnología de pintura de DUR permite que los robots identifiquen cada carrocería y que configuren el ajuste de la pintura respectivamente. En la sala de suministro de pintura, proveen automáticamente los materiales correspondientes, tanto para la aplicación manual como para la automatizada. Un intercambiador de calor controla la temperatura de procesamiento en todo momento y garantiza resultados óptimos. DUR provee un sistema de depuración húmedo, donde el agua contaminada pasa por un sistema de separación y filtración. La pintura se separa por medios químicos del agua para ser reutilizada en el proceso. Nordex es una empresa de Uruguay dedicada a la fabricación y montaje de vehículos automotores desde hace casi 60 años. En este momento, está en un proceso de expansión de sus actividades, con varios proyectos en ejecución, y necesita ampliar tanto la capacidad de producción como la calidad de la pintura de las carrocerías procesadas. Es por eso que buscamos la asociación con un proveedor global, reconocido por su trayectoria en este rubro tan específico. Con esta nueva línea de pintado de carrocerías, esperamos aumentar la capacidad casi al triple y mejorar los consumos de pintura por unidad, disminuyendo los desperdicios de materiales. Tuvimos que enfrentar desafíos inesperados, con el tema sanitario entorpeciendo el desarrollo del proyecto, pero entiendo que hubo un buen trabajo en conjunto con el equipo de Uruguay para llevar adelante la puesta en marcha del mismo con buenos resultados. Debido a la pandemia de COVID-19, la instalación de la línea de pintura fue un gran desafío. Sin embargo, Duruguay siguió todos los protocolos de seguridad y prevención para cumplir con los requisitos de Nordex y montó con éxito esta importante línea a tiempo. Dur. 125 años. Líder en eficiencia de producción.